Amigas, amigos, pues con el gusto, con el placer, pero sobre todo con el honor de siempre de poder estar con todas y todos ustedes, pues damos inicio, amigas, amigos, a una serie de programas, de artículos, con contenido social, con contenido periodístico, que pues vamos a estar transmitiendo en forma continua y continuada para todas y todos ustedes. Y pues como lo habíamos anunciado hace ratito en esta ocasión, también un gran honor, un gusto, un placer el poder recibir a un gran amigo, a un abogado que pues aquí en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato estimamos y valoramos en todo lo que vale, el señor licenciado Roberto Razo Gómez. Licenciado, buenas tardes, bienvenido al Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Buenas tardes, Lic, y buenas tardes a las personas que nos ven. La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido con Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato y con las personas que nos van a estar viendo por abrir este programa. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de situaciones cotidianas que tienen que ver con el derecho y la aplicación de la ley, que son casuales que le pasa a mucha gente, y luego la gente no tiene conocimiento o no se acerca a algún estudioso del derecho para que los oriente. Y entonces viene a la memoria decir que de qué sirve que existan las leyes que protejan los derechos de las personas, si los que sabemos de leyes no se las hacemos conocer para que tengan... Las leyes no sirven si las personas no las conocen y no las saben aplicar. Entonces, en estos programas creo que tiene un sentido muy fuerte social de justicia, social de busca, la justicia, en la que estaremos hablándole y ojalá vengan más de esos temas cotidianos que seguramente le pasan a muchas personas y a veces no tienen los recursos, el tiempo o la asesoría correcta para resolver sus problemas y que no estén preocupados. Y muchas gracias, Eli. Pues bueno, entramos en tema. ¿Qué tal? Nada más permítame hacer la mención. ¿Por qué nos nace la idea, nos nace, pues ahora sí, el sentimiento de realizar este tipo de dinámicas? Muchas y muchos de ustedes, amables amigos, continuamente nos están reportando que les pasa esta situación, les pasa la otra. Me preguntan qué pueden hacer. En la medida que podemos, vía cibernética, pues los malorientamos tal vez. Y qué mejor que hacerlo de esta manera, de esta forma para que ustedes inclusive puedan tomar sus notitas en un momento dado. Si lo requieren, si es necesario y lo consideran así, pues recurrir al auxilio profesional, por evento en este caso del licenciado Roberto Razo Gómez, que pues está a sus órdenes. Él tiene su bufete jurídico ahí en lo que es la calle Juárez, número 7, interior 1. A un ladito de la casa de todos, hombre, del Palacio Municipal de la Presidencia. Por ahí él, pues está atendiendo su despacho jurídico en pleno ejercicio de su profesión. Si ustedes lo creen conveniente, si tienen algún problema que ustedes consideren, la merite ya la intervención de un abogado, el licenciado está a sus órdenes. Cuestión de verlo, plantearle, hacer el respectivo contrato. Y vámonos con la garantía y la seguridad de que él pondrá toda la entereza y toda la ética profesional que lo caracteriza en este difícil, sino antes de la abogacía. ¿Es así, Silvio? Sí, sí, Silvio, muchas gracias por la referencia. Estamos a la orden. Somos un bufete que no soy solo yo. Hay varios socios y todos muy capaces. Pero además les quiero decir que pues siempre es con esa intención hacer mejor esfuerzo. Nosotros no somos perfectos, ni somos los que sabemos más, pero si no preguntamos y nos aservamos con gente como usted que nos ha instruido también con su amplia experiencia. Y muchas gracias. Pues, atendiendo pues a esas inquietudes de nuestro auditorio, déjenme decirles que nos plantean por ahí diversas situaciones que se presentan relacionadas con esa modalidad de transporte público que todas y todos conocemos ya muy ampliamente y que se denominan Uber. ¿Qué cosa es la Uber? Es un vehículo particular que obtiene una especie de concesión para poder trabajar esa unidad como si fuera un taxi. sin llegar a ser un taxi propiamente, en términos legales hablándolo, pero de hecho, de hecho, pues casi es un taxi. Usted le marca y ahí tiene ya el Uber, le presta el servicio de traslado, lógico, le va a cobrar, pues es una prestación de servicios. Y pues ahí andan los Uber. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nos plantean? Nos ponen la siguiente temática, que hay muchas personas que están sin trabajo, mucha gente que busca, añora, desea, anhela trabajar. Y entonces en redes sociales ven por evento anuncios que nos dicen Uber, renta automóvil para trabajarlo como Uber. Van, checan, contactan al propietario del vehículo y la concesión y, pues, ahora sí, se hacen de palabras, como decimos, entre comillas, y al ratito ya tenemos a nuestros amigos manejando en arrendamiento un vehículo tipo Uber. Dice licenciado, para poder llegar a esta situación, el dueño del Uber hace, o bueno, y tiene razón, eh, que se firme un contrato de arrendamiento, en el cual quien le renta, firma, hay un montón de clausuritas por ahí, pero además tiene que firmar tres pagarés. Un pagaré por el valor del automóvil, un pagaré por la primera semana de alquiler, y un segundo pagaré por la última semana de alquiler o que vayan a trabajar en lo que dura el contrato de arrendamiento. Y así las cosas se ponen a trabajar, pero, pues, la situación económica no está para, pues, que haya una ruidece, una esplendidez en cuanto hace a los servicios que realizan como Uber. Y llega el momento en que, pues, las cosas no se dan, y quien, quien rentó aquella unidad no alcanza a satisfacer los gastos semanales, la renta semanal, y llega el momento en que, en cosa de dos, tres meses, pum, le cae el dueño del vehículo, y, ¿sabes qué? ¿No me estás cumpliendo? Vengo por mi coche y échalo. El otro dice, bueno, pues, si es de, pues, ahí está tu carro, llévatelo. Y a veces, a veces lo confiado, a veces lo miso. Como somos la gran e inmensa mayoría de las y los mexicanos, se nos olvida recoger el pagaré o los pagarés que firmamos. Y se va. ¿Y qué sucede? Pues, que como al año, año y medio, o a lo mejor en menos tiempo, ¡híjole! Ya tenemos a un actuario del Poder Judicial tocando nuestro domicilio, queriéndonos cobrar el pagaré con valor del carro. Y se dan casos, amigas, amigos, que se han embargado propiedades. La casa, la casa propiedad de una familia, se embarga por un monto de, hablemos, ¿qué les gusta el valor de un Uber? 200, 250 mil pesos. Y por esa cantidad, sin deberla, embargan una propiedad. Y ahí, ahí es cuando viene ese problemón legal, sin deberlo y sin temerlo. Pero, ¿qué mejor que el licenciado Roberto Arraso Gómez nos explique por evento cuál es esa mecánica de ese contrato, cuál es esa mecánica de esos pagarés que se firman a cambio de entregar en arrendamiento un coche que se va a trabajar como Uber? Adelante, licenciado, por favor. Sí, primero quisiera empezar por definir desde el derecho de cada una de las partes, ¿no? Tanto el dueño del automóvil como el arrendatario que va a rentar el automóvil para usarlo y le va a entregar una renta al dueño, ¿no? Aquí sí se rompe un poco, desde mi punto de vista, licenciado, la igualdad de las partes porque creo que el dueño del automóvil en su afán de proteger también su patrimonio es excesivo en la garantía porque, en teoría, con un contrato bien estipulado que incluso puede contener el pagaré ahí para cobro, sería suficiente. Aquí el problema es que no solo hacen un contrato donde se supone que si está bien redactado con las cláusulas suficientes, pues en cualquier problema ese contrato puede funcionar en un juicio, ¿no? Para reclamar las obligaciones que tenga que pagar en su caso la persona que renta el vehículo. Sin embargo, al tener firmado un contrato y aparte hacerlo firmar un pagaré hay ciertas características de los pagarés. La primera es autonomía. O sea, el pagaré es autónomo del contrato. Es autónomo, es un documento autónomo. La segunda es una bien importante, es que es una prueba preconstituida. ¿Qué quiere decir esto? Las pruebas preconstituidas son aquellas que ya están hechas antes del juicio y que se les da ya cierto valor probatorio. Todas las demás, porque hay pruebas y medios de pruebas. En los juicios se ofrecen medios de pruebas que una vez desahogadas se convierten en prueba. Pero las preconstituidas fueron las que están a disposición del juez del antes del juicio y que aparte, como les digo, es autónomo y otra característica es la literalidad. Lo que dice ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien, como les dice el licenciado, los casos que pasan fueron a recoger el coche y pues el contrato en teoría quedará sin efectos, si no recogen los pagarés, como les dice el licenciado, van y les pueden promover un juicio ejecutivo mercantil dentro de los tres años y ordinario dentro de hasta los diez años. O sea, que el ejecutivo es el más rápido. Es donde hay los embargos más rápidos y es donde no preguntan, en un ejecutivo mercantil no pregunta el juez ni por qué debe esa cantidad, ni pregunta si sí es su firma, si no es su firma, simplemente si cumple el pagaré con los requisitos que señala la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es la mención de ser pagaré, la mención de que se comprometa a pagar una cantidad a cierta persona, el nombre de la persona que se va a pagar, la fecha y lugar de pago, y la firma y nombre de quien va a pagar, incluso con la pura firma y el lugar donde se oscribe el documento. Si cumple con esos requisitos, el juez le da entrada y va a ordenar un embargo precautorio, ni va a preguntar si es la firma. Tendrá el demandado que defenderse en un juicio y decir, o no es mi firma, o decir, sabes qué, pero es que era una garantía por un coche, pero independientemente de que sea una garantía de un coche, como el pagaré es directo, es acción cambiada y directa, puede ser que ni eso les proceda, porque el pagaré tiene esa autonomía y el pagaré es como si tuviéramos un chequecito que dice lo que vale el pagaré y lo que se puede cobrar, y entonces, ustedes, si les pasa eso, sería difícil la defensa en el juicio ejecutivo mercantil, sino tendrían que probar, incluso en otra materia que pudiera ser la penal, como un abuso de confianza, de que ese pagaré fue para garantía de un coche y ya se le regresó, pero el poder del pagaré y esa autonomía es algo de veras muy delicado. Yo les voy a comentar que hay muchos clientes y amigos que obviamente porque no son como nosotros que nos dedicamos al derecho, expertos en la materia, incluso me han preguntado cosas, licenciado, como que oye, fulano de tal me debe dinero y me dice que me firmo un pagaré, pero oye, el que me venden en la papelera sirve, claro que sirve, incluso yo les quiero decir que, valga la expresión y la comparación, ustedes pueden hacer un pagaré en un pedazo de papel de vaga, y si cumple los requisitos del pagaré, con ese se puede hacer una acción ejecutiva mercantil, siempre y cuando cumpla los requisitos, es por eso que deben tener cuidado al momento que firman los pagarés, no es cosa sencilla firmar un pagaré, y luego licenciado me comentaba que incluso algunos lo firman en blanco, entonces firmarlo en blanco, claro, el otro lo llena, le cumple los requisitos, y es difícil, muy difícil, demostrar que lo llena otra persona, inclusive si se demostrara que lo llena otra persona, pues también hay mucha regulación, criterios de tesis aisladas y jurisprudenciales de los órganos de la Suprema Corte que dicen que quien firma en blanco, se atiende a la responsabilidad de firmar en blanco, entonces de verdad tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado con eso, porque pueden perder su patrimonio de manera alegosa y ventajosa, y luego tienen que ir a otras instancias a denunciar, y demostrar que efectivamente hubo un delito, pasa en muchas situaciones de la vida, no solo con esa licenciada, yo siempre les digo, cuando me tocan casos mercantiles, yo les digo a las personas que nos toca defender, o sea las que le están demandando la acción cambia directa y ya los embargaron, si les voy a dar un primer consejo es, tengan cuidado con los pagares, segundo, no lo firmen en blanco, tengo que hablarlo porque también es hablar de justicia, pasa mucho, está muy de moda, y no digo que sea malo, de hecho a mí me parece algo bueno, hay mucha gente que presta dinero a través de tangas, y está bien porque se benefician las dos partes, quien recibe su tandita por una emergencia que tiene, o sea yo voy y te pido 10 mil pesos, porque tengo una emergencia y no tengo dinero, acuérdense los presto, me lo vas a pagar como tanda, y también quien presta la tanda gana una utilidad, pero aquí el problema es que muchas veces firman en blanco, y luego dejan de pagar la tanda, y entonces alegosamente como firmaron en blanco, le ponen fecha de mucho más atrás, desde que dejó pagar la tanda, y ya les andan cobrando el doble o el triple de la tanda, por eso asesórense, ¿por qué no me dejes sobre las tandas para otro programa? Sí, claro, porque está eso, está peor que las uber, el compromiso lo hacemos de una vez con el licenciado, de ser posible de hoy en ocho, para que aborde ese temita de las tandas, y lo podemos irbanar por evento con las cajas de préstamo, que es una cosa parecida, ¿el compromiso? Claro que sí lo hacemos, y claro que se entienda, yo no critico las tandas, de hecho, incluso, yo he pedido tandas, cualquiera, lo que debo decir es el cuidado que deben de tener las personas que van a tandas, a mí se me hace una manera correcta de trabajar dos tardes, pero han pasado muchas situaciones que si yo no fuera un buscador de la justicia, pues no lo tendría que decir, pero a mí me gusta que la gente sepa defenderse, que busque la justicia y que sepa hacer las cosas correctamente, y en este caso hay que tener mucho cuidado con los pagarés, de verdad, los pagarés aunque lo vean un papelito, es una cosa muy fuerte, desvirtuar una firma en un pagaré, a veces sale más caro el carlo que las abóndigas, porque para desvirtuar una firma de un pagaré, oye, no es mi firma, por ejemplo, no es mi firma, este, se tiene que gastar en peritos, y los peritos no cobran cualquier cosa, peritos en grafoscopía, mucha gente también piensa licenciado, y llegan, y ha pasado que me dicen, oiga, pero yo ni siquiera firmé con mi firma de la credencial, entonces no me pueden hacer nada, ¿verdad? ¡Claro que sí! O sea, no porque sea igual cuando firme por la credencial, yo puedo tener tres firmas, y me quise sentir inteligente, engañando, firmando un pagaré que no es con mi firma, pero ¿qué creen? Primero, como les digo, es una prueba preconstituida, y no va a preguntar de principio al juez, para el embargo si es tu firma o no, le toca al demandado, demostrar que no es su firma, pero además, un perito en grafoscopía, no compara, esta es su firma de la credencial del lector, y firma como un perrito, y acá se ve como un tiburoncito, no compara eso, compara trazos, les dicen, les dicen este, como señas, como gestos, gestos grafoscópicos, que tienen que ver con nuestro pulso, que tienen que ver con la presión, ¿qué hacemos? Entonces, no es fácil comprometerse con firmas, sobre todo con pagares, entonces, en esta situación de los UBE, qué bueno, qué bueno que lo menciona, licenciado, o sea, si se me hace, si se me hace alevoso, y incluso, está sobrabundada la garantía, la garantía que piden, entonces, si les pasa eso, lo primero es, pidan su pagare, me ha pasado con clientes, que cuando nos toca defendernos, defenderlos de alguna deuda, y se llega a un acuerdo de pago, ¿no? Porque también se habla con la persona, que demanda, y si es consciente, oye, no te debe tanto, no es así, se llega a un acuerdo económico, lo primero que le digo a las personas, es rompe su pagare, porque, ¿qué creen? Otra de las características del pagare es que es transmitible, se puede transferir, y entonces, vamos a suponer, sin considerar, que ese tipo que les rentó el Uber, y que se quedó con los pagares, por sacárselo y por no meterse el problema, dice, yo se lo voy a endosar en propiedad al licenciado Camarillo, y entonces, a quien le firmaron los pagares, dice al licenciado Camarillo, pero se lo endosa en propiedad a una tercera persona, y al licenciado, a una tercera persona, y a ese que le rentó el Uber, dice, a mí no me reclame, y es el licenciado Camarillo, es el dueño, y con él yo ya no tengo que ver, o sea, incluso, imagínense que yo me encuentro tirado un pagare en la calle, y se lo pueden dosar uno, entonces, tengan mucho cuidado con los pagares, como garantía para cualquier cosa, hoy hablamos del tema específico del Uber, pero cuando van a firmar un pagare, yo siempre les digo, firman un pagare cuando tengan la seguridad que van a pagar, porque si no, es delicado. así es, así es, y pues es una situación, amigas, amigos, que ya fuera del contexto legal, lo vuelvo a reiterar, se presenta con mucho, con mucho, por las cuestiones económicas que estamos viviendo, actualmente en nuestro país, lo reitero, mucha gente quiere trabajar, tiene necesidad, pero, aún y con todo, aún y con ese deseo, con esa necesidad de trabajar, amigas, amigos, si cuiden sus intereses, y si alguno de ustedes, está en estas condiciones, si trae rentado por ahí un Uber, y dejó en garantía, pagarés, por el valor, sobre todo del vehículo, aún y con todo, que el dueño vaya, y les exija para atrás, el vehículo, con todo y llaves, y lo que sea, primero, dame mis pagarés, o vámonos, te llevo en el mismo vehículo, me das mis pagarés, delante de ti los rompemos, sancercado, ah, pero eso sí, cuando les entreguen, chequen, que sean los pagarés, que ustedes, licenciado, en estos días, ya es, muy poca la gente, de buena fe, y todos traemos, con perdón del licenciado, con perdón de ustedes, no habla de fregar, no habla de joder, entonces, si es necesario, hacer conciencia, y tratar de que, vivamos en una sociedad, más justa, más equitativa, más humanista, sobre todo, licenciado, y desde el punto de vista penal, que se pudiera manejar, en una situación así, parecida a esta, de los Uber, en que, pues ya le llegaron, los actuarios, ya le embargaron la casa, ya inclusive, este, el asunto mercantil, se va por ahí, a cuestión de contestación, de demanda, y ofrecimiento de pruebas, y excepciones, ¿se puede, en ese tiempo, todavía, manejar, alguna situación penal? Sí, desde mi punto de vista, sí, no soy experto, en materia penal, de hecho, yo, yo, este, reconozco mucho, los abogos, que se dedican a la materia penal, hay unos excedentes, en el despacho, tenemos un penalista, que nos ayuda, que nos asiste, excelente penalista, licenciado a la aventura, este, pero, si se pueden catalogar, dependiendo de las circunstancias, lo penal es más diferente, que cualquier otra materia, porque, las otras materias mercantil, sí, son muy formales, ¿no? Por ejemplo, el ejecutivo mercantil, pues como que existe, el pagaré, los requisitos y demás, pero en lo penal, dependiendo de cómo se han dado las cosas, tienen que ver con los hechos, y las circunstancias, pero creo que sí se pudiera, sí se pudiera dar, por ejemplo, un abuso de confianza, porque hubo abuso de confianza, tiene, tiene unos pagarés, que en realidad, te los tenía que desprezar, y que fueron, y que fueron, y que fueron como, como garantía, ¿no? Este, hasta tal vez, aunque, aunque no creo tanto, es más el abuso de confianza, tal vez hasta un fraude, ¿no? Porque fuiste engañado, o sea, fuiste engañado con esos, pero me voy más por el, por el abuso de confianza, y la simulación, y la simulación de los actos, también, de los actos públicos, tal vez. Fíjese que, inclusive, verdad, este, en los últimos meses, la situación, de la, de la cuestión, de la materia penal, se ha visto muy transformada, aquí en el estado de Guanajuato, y ahora, con la implementación, del nuevo sistema penal acusatorio, ha motivado a las autoridades, procuradoras de justicia, a ser un tanto, cuanto, ya más, más profesionales, pero sobre todo, atentas con el público, y hemos podido apreciar, licenciado, que ya dan otro trato, inclusive, ya la integración, de las adivinaciones previas, ahora ya, llamadas, carpetas de investigación, son más ágiles, pero sobre todo, más sensibles, más sensibles, a quien va, y solicita, la procuración, de justicia, pero, vuelvo a reiterarlo, y creo que el licenciado, va a estar, de total conformidad, y acuerdo conmigo, en nosotros, amigas, amigos, primeramente, está la solución, no ser confiados, y preguntar, y asesuar, la verdad, la verdad, como dice, el dicho, licenciado, todos debemos tener, un médico, un sacerdote, y un abogado de cabecera, tengan, acérquense, la verdad, a mí me gusta mucho, cuando, cuando me, me preguntan, me comentan, y si no sé, pregunto, porque, como digo, no somos perfectos, y hay abogados, de mucha experiencia, los que ha aprendido, entonces, siempre, no tengan miedo, preguntar, por más, para que parezca tonta, su pregunta, lo único, lo único que puede pasar, es que aprendan, y entonces, ya van de ventaja, igual, incluso, hasta aprendan ustedes, si aprende uno, siempre, pregunten, si le tienen confianza, a algún abogado, no tengan miedo, preguntar. Por aquí, licenciado, pues, aparece, aquí, la imagen, la estatuilla, de la diosa tenis, la diosa de la justicia, que representa, licenciado, miren, me gusta mucho, hay varias cosas, que representa, primero, que está, que está vendado, o sea, trae una venda en los ojos, que quiere decir, que es ciega, para qué, para no distinguir, entre las personas, si uno va, mejor vestido, si otro no va, mejor vestido, si uno se ve de una manera, o otro, debe ser ciega, para dar igualdad, entre las partes, la balanza, la balanza, que, que es donde equilibra la ley, dependiendo de, quién ofrece más pruebas, quién tiene más razón, quién, quién es, y la espada, la espada, que es ahora sí, la fuerza de la justicia, la ejecución de la justicia, es la diosa Temis, la hija de Zeus, y que precisamente, Libra representa la balanza que trae, y que se la regaló su padre Zeus, su padre Zeus se la regaló, porque la trajo como mortal, porque aparte representa la justicia, la justicia en la tierra, su madre, representa la justicia divina, pero a ella decidieron mandarla a la tierra, para que hiciera la justicia, con todas estas características, se la hicieron mortal, cuando murió Zeus, por eso puso la constelación de Libra, y se dice la mitología, para hacerle honor, a su hija Temis, eso representa, y todos los abogados, deberíamos hacer lo mismo, no distinguir, entre los clientes que nos lleguen, valorar, que si se puede y que si no, para siempre ser honesto y simple, se puede esto, pero tampoco se puede esto, porque a veces las expectativas, de los clientes son muy ápitas, y hay que decirles, conforme han hecho, que se puede y que no, y siempre, y siempre, con la espada, buscar la justicia. Hace ratito, fuera de cámaras, lo comentábamos, con el licenciado, Roberto Razo Gómez, y yo le explicaba, que por ahí, el maestro Eduardo Payares, en una de sus obras, plasmada en libros, él señalaba, y decía, el primer enemigo, de todo abogado, es el propio cliente, y es que la verdad, hay clientes, que por más que ustedes les expliquen, por aquí entran, por aquí salen, no alcanzan a comprenderle, y es cuando se viene, a veces, esa tergiversación, que en muchas ocasiones, resulta, fatídica, para el buen resultado, de un, cualquiera que sea, de un asunto, entonces, por ello, como atinadamente, lo dice el licenciado, Roberto Razo Gómez, siempre, amigas, amigos, hay que plantear las cosas, de una manera objetiva, que le permitan al abogado, conocer de inmediato, cuál es la problemática, que ustedes presentan, y al contrario, el abogado, explicarle también, las posibles soluciones, que puede haber, hay que recordarlo, que en materia de derecho, no se trabaja con números, no es una ciencia exacta, es una ciencia, que está sujeta, al escutriño de personas, y que si yo juez, tengo un criterio, a lo mejor, un criterio, no es el mismo, que el litigante, Roberto Razo Gómez, son, son situaciones, de criterios, inclusive el licenciado, yo siempre lo he dicho, que hasta, todas las cuestiones, de derecho, todo lo relacionado, con la ley, primeramente, es, de mero sentido, pues, amigas, amigos, esperamos, que este primer programa, haya sido, de su agrado, que haya logrado, despertar, sobre todo, la conciencia, en todos y cada uno, de ustedes, para no ser, tan confiados, el exceso, de confianza, tarde o temprano, nos va a dar, muchos dolores, de cabeza, y desafortunadamente, en este mundo, tan mundano, como decía, don Marco Antonio, en una canción, el que no corre, amigas, amigos, pero si, vuela, y revuela, y vuelve a recorrer, y se lleva, entre las patas, a los que apenas, podemos caminar, licenciado, un mensaje final, si, agradecerles, a la audiencia, este, también, como ya hemos comprometido, con el siguiente programa, que es interesante, hablar sobre, la estanda, lo bueno, y lo malo, y lo feo, este, y, invitarnos, también, que si, expongamos, del que se hable, que les esté pasando, o que sepan, que le pasa seguidamente, a familiares, conocidos, demás, adelante, sobre todo, me gustó el primer mensaje, que dio, tenemos que buscar, una justicia, también, con sentido social, también, somos humanos, también, tenemos problemas, me ha tocado, defender a familiares, compadres, a mí mismo, entonces, sé lo que se siente, y también, sé, lo difícil, lo frustrante, es que es no saber, no saber, cómo resolver las cosas, y para eso estamos, muchas gracias, buena tarde, y que Dios los bendiga, buen provecho.